Mienteme otra vez, una, dos o tres, lástima me devuelta que me acostumbre ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo supere? Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdón